La Municipalidad Provincial de Canchis, mediante la subgerencia de turismo, los artesanos y artesanas de la Mesa Técnica de Artesanías, juntamente con el proyecto Hilando Culturas, realizan el segundo Festival Navideño de Artesanía Canchis 2016. El segundo Festival Navideño de Artesanía Canchis 2016. Jueves 22 de Diciembre, en nuestra Plaza de Armas, exposición y venta de textilería, peletería, orfebrería, cerámica. Desfile de modas de lo último y nuevo en artesanía. Ven al segundo Festival Navideño de Artesanías Canchis 2016. Este jueves 22 de Diciembre, en nuestra Plaza de Armas. No faltes, te esperamos. Por un Canchis digno y moderno.